Mientras que en Alemania aún hace frío, yo estoy en Valencia, España, para probar el nuevo Smart Cabriolet. Espero no tener que ponerme el gorro. Seguimos la pista de un misterioso sonido en el auto. No proviene del motor. Probamos el Cabriolet con el motor de gasolina más potente de 66 kilovatios y caja de cambios de doble embrague. Aceleración de 0 a 100 en 11,7 segundos. No es un cohete, pero gana puntos en su emisión de CO2. Menos de 100 gramos por kilómetro. La carrocería del Cabriolet casi no se distingue de la del Coupé. Solo el pilar B detrás de los asientos es más fino en el descapotable. Plegamos el techo completamente hacia atrás y retiramos las barras. Cuando se ponen y sacan las barras laterales, se produce un clac-clac muy característico. También hay un lugar para guardar las barras. Aquí atrás, en el portón trasero, caben ambas cómodamente. Se cierra la tapa y listo. El cierre recuerda al de un portaviandas. El volumen del maletero no es afectado por la capota. Va de 260 a 340 litros. En el Coupé son solo 10 litros más. Las bolsas para un viaje de fin de semana entran sin problema. Cerrar el portón trasero requiere cuidado. El peso complementario de las barras hace necesario dosificar bien la fuerza. Si se cierra con mucha fuerza, hace ruido. Y si se cierra con poca fuerza, no queda asegurado. Se prende una lamparita en el tablero y hay que volver a cerrarlo. Hay que acostumbrarse. Otra virtud del Coupé fue conservada en el descapotable. El extremadamente pequeño radio de giro de 6 metros 95. Girar así puede cualquiera. Pero un giro completo en una misma calle lo puede hacer solo el Smart. Cabriolet. Pero, ¿es el Smart Cabriolet realmente un Cabriolet? Hacemos la prueba con los cabellos. Sin duda entra mucho aire. El viento sopla. Una verdadera sensación de Cabriolet. Un buen gorro nunca está de más. Nuestro Cabriolet viene con el equipamiento Prime, todo en negro con costuras grises. En el medio del panel de instrumentos, la pantalla de la unidad multimedia, con diseño muy moderno, a la que también pueden transferirse contenidos de un smartphone. Muy práctico es el sistema de sujeción Isofix, que permite fijar rápidamente asientos para bebés o niños. Así, el auto se transforma en un medio de transporte ideal para madre e hijo. Durante la marcha puede elegirse entre los modos de conducción Eco y Sport. El Smart es ya en su versión Coupé un divertido y muy maniobrable auto para la ciudad. Como Cabriolet se le agrega otra interesante faceta. Dos metros cuadrados de tela transforman al Smart en un verdadero Cabriolet. Nunca lo hubiera pensado. Pero no es para andar rápido. Velocidad máxima, 155 kilómetros por hora. Aunque a partir de los 120 ya hace mucho ruido en el interior. Poder guardar las barras atrás es muy confortable. No es necesario decidir antes de partir si se quiere andar con o sin techo. ¡Fantástico! Ahora viene el precio. El techo corredizo cuesta unos 3.700 euros. Por nuestro auto de prueba con el equipamiento Prime hay que pagar 18.625 euros. Mucho dinero para un auto urbano. Pero una inversión que paga con diversión al aire libre.